¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado y debe hacer cuarentena? Aísla al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Utiliza la mascarilla en todo momento. Mantén la distancia de un metro. No compartas platos y utensilios de aseo. No permitas la entrada de visitantes. Hácelo por ti y por todos. Más información llamando al 600 360 7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Ministerio de Salud.